¡Suscríbete al canal! 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 Lo que creo es que literalmente Van a ir a por él, van a fallar Les va a dar de hostias, van a coger el mundo cuántico Van a poner el tiempo para enterar las cosas Es mi idea Ojo no a Moche 1 al principio de la peli Morirá Capitán América, al principio de la peli Vi un rebote que me salgo del cine Hombre, sería un golpe de efecto brutal ¿Qué dices, tío? ¿Qué va a pasar eso, tío? En realidad tienes el punto de Va con la barba a pelear contra Thanos por primera vez Y luego cuando sale sin barba es cuando van al universo cuántico ¡Retíralo! O sea, no, no, no Te voy a arde a perder Esto, el rayo... No, funda, los rayos ópticos no son energéticos En realidad son de impacto ¿Pero te rebotaría? No ¿Me daría? Sí Pues no me pasaría nada De hecho al pobre señor López Noca Hace de ciclo pelado de bofetada la chubola Pero no me pasaría nada Te arrancaría la piel y toda la carne de los huesos Voy a ir otra vez A mí una hora O una semana Hay un problema En un momento dado Si desaparece toda la carne de los huesos Te mueres Así es como mataron a López No, por ejemplo En algunas otras ocasiones En futuros alternativos ¿Me fundirías el Adamantium? Que no, no Los rayos de la biciclope no son energéticos Son de impacto O sea, para que lo entiendas Es como si dieran un ostionazo Entonces, ¿cómo vas a fundir los huesos? No, es que los huesos se quedarían El resto del cuerpo es lo que no estaría Ah, claro ¡Qué putada! No te voy a cabrear, ¿vale? No te voy a cabrear Bueno, chicas de Galcaventarias ¡Nardos a la frente! Gracias a la espalda ¡Qué duro fuerte! ¡Haldos para todos! Y recordad Los X-Men de la mazmorra Son mejores que los originales Mucho mejores Yo sigo diciéndolo Y Tío Pé tenía razón Lobezno denigrante, ¿eh? Con las asudaderas Las asudaderas Lobezno denigrante, tío No sé, yo creo que... El nuevo Lobezno El Lobezno Que todo el mundo está esperando Así que Lopézno le pega mucho de eso Quiere mejor Lopézno O el de Yu-Yak-Man 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 O sea, Yu-Yak-Man parece... Mamma mía, Yu-Yak-Man 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 parece un... Un personaje de anime, ¿eh? Yu-Yak-Man Yu-Yak-Man sensei ¡Eh! Yu-Yak-Man Yo no sé por qué estoy bailando Yo no sé por qué estoy bailando